Es un esbirro igual que Pedro Escobar. ¡Váyase de aquí! Me voy con usted. O mejor dicho, usted se viene conmigo. Yo con usted no quiero nada. ¡Cállese! ¡Pues no me calle un carrizo! ¡Cállese, por el amor de Dios! ¡Que no me callo! ¡Que se calle, por favor! ¡No, no, no!